Música Hola chicas, bienvenidas un día más a un nuevo tutorial del baúl de lena Pazborimas En esta ocasión seguimos con la serie de regalitos para las madres y vamos a hacer un regalo muy útil y muy bonito Es este joyero, es pequeñito pero es muy útil porque cuando nos vamos a la cama nos quitamos los pendientes, anillos, pulseras y los dejamos aquí para al día siguiente tenerlos a mano En este tutorial vamos a hacer varias técnicas que no habíamos tocado todavía en este canal Una es la técnica de aplique que en esta ocasión la hemos hecho a máquina para que sea un poquito más rápido la elaboración del joyero y otra es la técnica de unir estas piezas con la puntada de repulgo Si quieres ver cómo se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo y te dejo ahora con los materiales y el paso a paso Bueno, os presento los materiales que vamos a necesitar hoy para hacer nuestro joyero para regalar a nuestras madres En primer lugar elegiremos unas telas de 10x10 para la base y para la tapa dos telas de 10x10 para el exterior para el forro y en este caso utilizaremos foán para darle consistencia a nuestra cajita joyero también de 10x10 más el centímetro de margen de costura Para los laterales tendremos cuatro telas para el exterior y cuatro telas para el interior de 8x10 y cuatro trozos de foán también de 8x10 más el margen de costura de un centímetro También necesitaremos en esta ocasión una friselina de doble cara para hacer unas aplicaciones a nuestro joyero y decorarlo un poquito Es muy sencillo Hacemos un corazón y una flor o un perrito lo que vosotras queráis que también en internet se pueden sacar muchos dibujos para poder acoplar Necesitaremos también una gomita y un botón para hacer el cierre de nuestro joyero y los útiles de siempre la cinta métrica la tijera la tijera para cortar papel el volteador y unos marcadores nuestro dedal alfileres pinzitas y también si queréis hacer las aplicaciones a mano necesitaréis estos hilos de DMC que tenemos utilizamos para bordar como para el punto de cruz o similar también por supuesto se puede hacer a máquina necesitaremos también nuestros nuestros retalitos pequeños que siempre guardamos para utilizar para utilizar en las aplicaciones y si ya lo tenéis todo preparado comenzamos lo que tenemos que hacer ahora es calcar nuestros dibujos en la friselina de doble cara al calcarlo antes de recortar tendremos que dejar un poquito de margen al dibujo para que una vez pegado en el revés de la tela que vamos a utilizar para hacer la aplicación no se deshilache la tela entonces cogeremos la tela que hayamos elegido y por el revés de la tela pondremos en la parte rugosa de nuestro papel iremos a la plancha y plancharemos para que se fije muy bien el el dibujo y entonces sí que con la tijera cortaremos justo por la línea del dibujo todo alrededor aquí ya no dejamos margen de nada vale y elegimos la tela donde vayamos a a colocarlo tenemos que quitar el papel el papel se quita muy fácilmente simplemente se le hace una rayita con una aguja o un alfiler y veis que bien sale completamente el papel elegiremos en la tela donde lo vamos a poner lo centraremos ya el del revés que es donde tiene el pegamento nuestro corazón con el derecho de la tela lo centramos y nos vamos a la plancha para fijarlo en este en esta tela y ya está pegado completamente esto lo vamos a hacer con todos los dibujos y con todos los laterales y enseguida volvemos bien ya tengo pegadas a todos los laterales los corazoncitos y las florecitas que he elegido para hacer la decoración de nuestro joyero ahora bien con estos hilos de bordar punto de cruz con dos hebras hacemos un festón a mano todo alrededor de los de los dibujos de las aplicaciones o en la máquina con un zig zag pequeñito también lo podríamos hacer eso ya es cuestión cuestión vuestra yo lo voy a hacer a máquina que es un poquito más rápido pero bueno a festón a mano también queda muy bonito voy a la máquina y cuando haya terminado de de pasar el zig zag a los a las aplicaciones vuelvo bien una vez formados aplicados ya todos los dibujitos a los laterales de nuestro joyero lo que tenemos que hacer ahora es formar los sándwiches para elaborar la cajita joyero entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera cogeremos la tela de la base con el derecho hacia arriba enfrentaremos con la tela con el derecho de la tela del forro y colocaremos el fuán recuerdo los el derecho de la tela del exterior con el derecho de la tela de forro enfrentados y encima la tela el aguata perdón o la aguata o el o el fuán sujetaremos con unos alfileres y nos vamos a la máquina a coser todo alrededor dejando unos 5 centímetros en un lateral sin coser para poderle dar la vuelta esto esto lo hacemos con todos los con todas las piezas derecho con derecho del exterior y forro y el fuán y así con todas las piezas me voy a la máquina coseré todos estos estas piezas recordad que hay que dejar un espacio para poderle dar la vuelta a todas nuestras piezas y vuelvo enseguida bueno ya tengo formados todos mis sándwiches y se me había olvidado comentaros una cosa en en una de las piezas que va a ser nuestra tapa de del joyero necesitamos ahora poner la gomita que será parte de nuestro cierre entonces en uno de los laterales colocaremos la goma por la mitad entre el derecho y el forro hacia adentro sujetamos con un alfiler para que no se mueva y entonces ya tendríamos esta pieza para que después pudiéramos cerrar nuestro joyero entonces nos vamos a la máquina aseguramos al inicio y al final y cosemos todo alrededor dejando unos 5 o 6 centímetros para después poder voltear la pieza y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirad, ya tenemos cosidas todos nuestros sándwiches de la cajita joyero Entonces lo que ahora tenemos que hacer es darle la vuelta Pero antes de darle la vuelta, ya sabéis que a mí me gusta Primero recortar todo el exceso de estabilizador o guata O lo que hayáis elegido Todo alrededor, todo recortado, lo más que podamos Sin cortar, por supuesto, la costura Y en la zona donde hemos dejado la abertura para darle la vuelta Lo que tenemos que hacer es No eliminar por completo el exceso de tela Sino que hacer un... Veréis, ahora lo vais a ver rápidamente Aquí he cortado Aquí no, que es donde tenemos La parte para dar la vuelta Porque así después para cerrarlo nos es más fácil Y todo alrededor, todo recortado Incluidas las esquinas También con cuidado de no llegar a la... A la costura Para no estropear el trabajo Y una vez así Pues le damos Le damos la vuelta Sacando las esquinas Muy bien Si no tenéis esta herramienta Para voltear Pues lo podéis hacer con una aguja de ganchillo O un lápiz Un palito chino De estos de comer Pero la cuestión es que Todas las esquinas Queden muy bien sacadas Y con estos aparatos Pues nos es mucho más fácil Y lo que os decía Por dejar aquí Ese poquito más de tela Pues casi está cerrado Sin hacer ningún esfuerzo Sujetaremos Con las pinzitas Todo alrededor Y esta parte La podemos cerrar Bien con puntada escondida O bien Haciéndole un pespunte Todo alrededor A la máquina Y aprovechamos Para cerrar este Este trocito Que hemos dejado abierto Hacemos esto Con todo el resto De las piezas Y volvemos Bueno Ahora Ya vamos a cerrar Todas nuestras piezas Como veis Las he sujetado Con unos Alfileres Para que Más que nada Para que no se forme Ninguna arruga A la hora de pasar El pespunte Todo alrededor Y cerraremos La abertura Que habíamos Dejado antes Esto lo haremos Como a medio centímetro Del borde Del borde De la tela Y así Cerraremos Perfectamente La abertura En esta ocasión Yo Le he cambiado La puntada A la máquina Y le he puesto Un tres y medio Es un poquito Más larga Pero a mí Cuando la puntada Es vista Me gusta Me gusta hacerla Así Largita Y queda más Más bonita Por lo menos A mí me gusta más Hacemos esto Con todas las piezas Y volvemos Mirad Ya tenemos Cerrados Todos nuestros Piezas Y aquí Las tenemos Simplemente Planteadas Para que sepáis Cómo Se tiene que formar La caja En primer lugar Colocaremos La pieza De base Y alrededor Como es normal Los Los laterales Y la tapa En uno De los laterales Si vosotros Habéis elegido Un dibujo Que tiene dirección Tenéis que poner La parte Que vaya abajo Hacia la base Os explico Si yo hubiera Si yo hubiera colocado Este corazón Así A la hora De coserlo Nos quedaría Así Y no queremos Que esté un corazón Al revés Entonces Por eso Os digo Que Vaya Al Hacia abajo Una vez Cosido Nos quedará Así Perfecto Por lo cual Ahora Os voy a enseñar Cómo coser Cada una De estas piezas Nos separamos Y nos quedamos Con la base Y un lateral Ponemos El derecho Del lateral Con el derecho De la base Alineamos Bien Y Sujetamos Con unas Pincitas O con unos Alfileres Pero las Pincitas Para este Momento Nos van De perlas Ahora Cogemos De dal Y aguja E hilo Y nos Disponemos A coser Vamos a coser Con una Puntada Que se llama De repulgo Es muy sencilla Y muy fácil Para mí Es la mejor Manera De cerrar Estos Estos Trabajos Os explico Veis Que tenemos Una pieza Del revés Una pieza Del Perdón Una tela Del revés Una tela Del derecho Otra tela De derecho Y otra tela Del revés Entonces Se trata De unir Con una Puntada Que entraremos Perpendicular Solamente Cogiendo Las dos telas Del derecho Solo Las dos telas Del derecho Sacamos Y volvemos A Pinchar Al ladito Mismo Cuanto más Pequeñito Hagamos Cuanto más Juntos Hagamos Las puntadas De repulgo Más cerrado Y mejor Nos va a quedar Siempre Cogiendo Las dos telas De derecho Las dos telas Del revés No las queremos En este momento Para nada Y así Seguimos A todo Lo largo De De cada Lateral Y de cada Pieza Y después Al final Veréis Como Estamos Uniendo Estas Piezas Y no se va A notar Nada Por el derecho No se va A notar Absolutamente Ninguna Puntada Voy Siguiendo Haciendo Esta puntada De repulgo Y Vuelvo Cuando haya Terminado De Coser Todas Las piezas Mirad Ya tengo Mi joyero Totalmente Cosido Veis Como quedan De bien Unidas Las costuras Por todos Los lados No se ve Ninguna Puntada Y la tapita Pues queda Así Tal cual Ahora lo único Que nos falta Es Ponerle Un detallito Más Un botón Para que Se Sujete La gomita Y aquí En la tapa Le vamos a poner Un yoyo Para que Nos sirva De agarrador Para Abrir la caja Entonces Hemos Cortado Un círculo De unos 8 centímetros Le hemos dejado Como medio centímetro A cada lado A todo alrededor De Un margen Y ahora Con aguja A todo alrededor Le vamos a pasar Un pespunte Todo lo más pequeñito Que podamos Bueno Ya veis Que ha venido Mi gatito A ayudarme Y ya Lo tenemos aquí Terminada Nuestra caja Os presento A Axel Bueno Habéis visto Es un trabajo Es fácil Tiene un poquito Más de Trabajo Que los Que estamos Haciendo Más o menos En este En este canal Pero la verdad Es que Merece la pena Es un poquito Más laborioso Pero nada Difícil En fin Ya tenemos Terminado Nuestro joyero Para regalar A las madres Es muy útil Pues para aquellas Que Cuando se van A dormir Se quitan El pendiente Los pendientes El reloj El reloj Las pulseras Y en la mesita De noche Pues es muy práctico Os recuerdo Si no lo habéis hecho Suscribiros Y activar la campanita Para que Cada vez que Suba un nuevo tutorial Se os comunique Muchas gracias Y hasta el próximo tutorial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!